y como no buena cuerita cuerita y buena y buena y buena y bueno no no te guarda con la regla y no te guarda usted estaba durmiendo y me dijiste que no que no picaba no sabe que es diciendo que esto es jamón para él ay Dios mío espera 10 pulgas 10 pulgas Se va con esta también. Oye papá, ¿qué me la pones? Por el ojito. Ay, mi hijo, si yo le iba a poner. Deja. ¿Qué cosa era? ¿Qué era? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto es un lobito, ¿no? ¿Dónde tiró? ¿Tiró mal? Sí, por arriba la bala. En vez de tirar así para allá, así, tiró así. A mí me critica esa misma. Claro, porque la corriente está para allá. Tira así para allá. O ponte más para allá para que caiga para acá. Se me va el pescado. Mira, mira. Se me va el pescado. Tres días. Ya, ya lo perdí. Ya lo perdí. Déjame coger otra cubera. Y te doy la barra. Ay, yo no barré la cazo. Gracias por ver el video.